¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Char y esta vez presentamos un nuevo juego, una nueva historia. Se llama El Tren Fantasma de los Creadores del mismo juego de la tiendita. Ya lo tuvimos ahí en el canal, chequenlo a ver qué onda. ¡Ay, güey! A ver, es un jueguito de miedo, ya saben cómo está la onda. Vamos a ver, al menos el anterior estuvo bueno, estuvo entretenido, estuvo así como terrorífico. Vamos a ver este de qué se trata. ¿Qué hice? Haré un poco de tiempo antes de subirme al tren. Bueno, podría fumarme algo, mientras no. ¡Ay, demonios! Mi garganta me duele un chingo. Mejor agarro algo. Bueno, no que le duela, sino que le urge tener un cigarrito ahí. Además, mi estómago estuvo doliendo durante todo este tiempo. Creo que no podré contenerlo durante el viaje. ¡Uy! Andamos malitos de la panza, muchachos. Vamos a ver si no nos gana. O sea, que tenemos que ir al baño. Supongo, ¿no? A ver. A ver. ¡Ay, güey! Hoy me espantó. Sí. Nos vamos al baño. ¡Ah, cabrón! ¡Qué feo están los baños, muchachos! ¡Oh, por mí! ¿Y por qué no hay nadie en la... A ver. Usar. Sí. ¿Por qué no hay nadie en la estación, chingao? ¿Va a ser muy tarde o qué demonios? ¿A qué hora cierran las estaciones en Japón o qué demonios? Pues no sé, pero qué bonito que haya baños. Ok. ¿Qué creen, muchachos? No hay papel. ¿O sí? ¡Ah, ya! Ya hicimos. ¡Ya hicimos! ¡Vámonos! ¿Salir? Sí, pues sí. Normalmente me gusta salir del baño, ¿no? Cuando entro. ¡Uy! ¿Qué onda con esto, eh? ¿Creen que será algo decisivo? ¿Creen que sea algo... ¡Ay, cabrón! ¡Un balazo! ¡Qué chingados! ¿Esto de que nos duele al estómago, acaso? ¿Qué tal si tenemos ahí algo? Bueno, pero se refieren al tren fantasma. No creo que sea como que aliens o cosas así, ¿verdad? Mientras, vamos a ver qué onda. Dicen que necesitaba fumar algo, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver. ¿Comprar? Sí, cómo no. Un Cheskibri, pues. Para que el viaje sea más llevadero. Creo que con eso ya nos va a dejar de doler el estómago. ¿No venden aquí cigarritos? Aunque sí quisiera uno. Ahora vamos hasta allá. ¿Qué rayos? Mira, este fue el que me tomé ahorita. Es un tecito. ¡Ah, qué bonito conejito! El chingados anunciará. Sepa el demonio. ¿Anime? No. También. Un Chesquito. ¿Y este qué demonios? Otros gatitos. ¿Cómo les encantan los comerciales? ¿Qué demonios es esto? ¡Ah, caray! Mira nada más. Tienen hasta un lugarcillo para fumar ahí. Que te ahogues en tus propios humos. Y no estés fregando a los demás. Muy buena idea. Japón. Tú estás a 5 mil millones de años luz de todo el pinche mundo. Mira, estoy fumando, muchachos. Ahí se ve. Son unos biches. Unas bocanadas ahí. Como tren de vapor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Oh, está muy biche tétrico este metro. ¡Ya me quiero ir! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¿Qué rayos? ¿Tengo que acabar a fumar? ¡Ah, demonios! Creo que... ¡Ay, ya, ya! Acabé, ya acabé. ¡Vámonos! ¡Ay, demonios! Es que esto de fumar, muchachos, no hace bien. No hace bien. Ni menos está ahí todo encerrado. No entiendo cómo será un biche... ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¡Ah, no es un reflejo! No entiendo cómo será una... Algo bueno del juego. Pues que te digan, vete a fumar un rato. Pero bueno, según en Japón se fuma mucho, muchachos. Por eso se ponen estas cosas. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Ahí viene el metro. ¡Corre! ¡Corre! Quiero irme hasta adelante. ¡Cállate! ¡Ahí voy! ¡Aguanta! ¿Cuál me subo? A la que sea, supongo, ¿no? ¡Ey! Ya ven, ya ven. Ahí está, muchachos. Estamos en el tren. No me inspira mucha confianza que el juego se llame el tren fantasma. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? ¡Qué pinche miedo estar aquí clavado en la noche! Es como la... Ahora... Tengo que encontrar mi asiento favorito. La esquina del segundo carro. Bueno. ¡Oh, Jesus! Bueno, una especie de Jesus. ¡Ah, mira! Se del asiento a las personas que... ¡Ah, mira qué bonito! Jesus japonés lo dice, muchachos. Ahí está, ahí está. Aquí todo se aprende, mira. Esto... Quien sea que demonesea. ¡Ah, mira sopitas! ¡Sopitas! ¡Ánime! ¡Oye, no anden mostrando esas cosas aquí! Esas cosas son para la noche. Para la prima... ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Está muerta! ¡Qué chingados! ¡Señora! ¡Señor! ¿Qué dice? Ella siempre se... Monta en el último tren. Voy a dejarla sola. Además, estoy cansado. Y creo que ella también. Ok. ¿Está bien, señora? ¡Hija de tu pinche madre! ¡Se ve bien mal! ¿Esto qué es? Donación de sangre, muchachos. Aguado con los vampiros. También puede ser eso. Mira, más... Más H. Más H, muchachos. Ahí está. Ahí está mi asiento. ¿O me voy para allá? Mira. No, este es mi asiento, ¿no? No, sentarnos. Ahí está. Dicen que este es mi asiento favorito. Vamos a ver qué demonios... ¿O por qué chingas mi asiento favorito? ¿Y cómo...? ¡Ah, qué pedo! ¡Quítate! ¿Qué pedo es eso? ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Me pasé mi estación? ¿Acaso? ¿O solo fue mi imaginación? ¡Güey! ¿No te diste cuenta este pedo que hubo? En la pinche cara traías un... ¿Algo? ¡Ay, güey! Tal vez pueda hablar a alguien que me confirme si me pasé de estación. ¿A poco no vas a pinches hablar de que se te puso esa madre en la cara? A ver, deja hablarle a la señora, tal vez. ¡A la madre, muchachos! Estoy bien pinche tenso y no ha pasado nada y no sé realmente si pase algo. Señora, ¿vió lo que pasó? ¡Sí, lo vi! Pero no puedo tener energía para pensar en eso. Bueno, bien por usted. Esa era mi parada. Ahora tendré que tomar un taxi a casa. O tal vez hable con el conductor. ¡Ah, sí, bien chingón, ¿no? ¡Regresame a mi estación, por favor! ¡Ah, sí, no hay pedo! ¡Ay, qué buena onda de parte de ella! Obviamente está exhausta del trabajo. Sí, del trabajo. Puedo notarlo por sus ojos. Miren, esos ojos inexpresivos. Seguramente así te deja el trabajo de oficina, muchachos. ¡No, no, no! ¡Por favor! No puedo dejar que hagas eso. ¡Iré! Ahora, quédese aquí y descanse. ¡Oqui doqui! Hágame saber si necesita otra cosa más que pueda ayudarle. ¡Ah, qué pinche buena onda soy, chingao! Voy a ir a hablar con el conductor para que se regrese. Como si no existieran más pinches trenes en la vida, ¿no? Solamente este. Masachi, muchachos, masachi. Este va a estar lleno de comerciales, esta madre. ¡Qué déjenme decir! ¡Mira! Es como Ronald McDonald. Pero no se ve ninguna hamburguesa a la vista, así es que... ¡Qué bonito! Más anime, muchachos. Anime depresivo. Mira nada más, es emo. Es un emo. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy! ¿El lado de zanahoria? ¡Qué loco! Yo bien distraído con el pinche... Los pinches comerciales. Para eso funcionan. Ya vieron que yo caigo redondito, muchachos. Más comerciales. Esta es una peli. Este es... Me está poniendo bien pinche tenso porque cada vez... Que camino no pasa nada. Vinito. Una uvita. Más H. Y un señor. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Vértebra! ¡Vértebra! Ahí hay un cabrón. ¿Y por qué está parado ahí, hijo de la rechingada, muchachos? ¡Qué pinche miedo! ¡Qué pinche! Me voy a dejar abierto por si tengo que correr hasta con la señora. Que me proteja y me libre del mal, chingado. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Trae un arma? No, no, no trae un arma. ¿Qué chingados es eso? ¡Vértebra! ¿Qué chingados traes ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pinche franco, escamilla? ¿Qué chingados? ¡Ajá! ¡Se mamó! Se escaparon. ¡Tres escaparon! ¿Cómo? Tengo prisa. ¿Te puedes mover, hijo de tu madre? Escaparon. No tengo un buen humor en este momento. No manches. No está escuchando. No importa lo que sea. Mejor le ayudo. Pinche franco, escamilla. Es un desmadre, el cabrón. ¿Qué chingados perdiste? A ver. ¿Qué es esto? No puedo ver. Ajá. Ok. A ver. ¡Ah, miren! ¿Puedo cargar cosas? A ver. Te va. ¡Chingados! ¡Ah! Estas madres quieren este chaquetín. Toma. Ahí está. Supongo que le tengo que darle tres. Dijo. ¡Bzz! Tres escaparon. ¡Bzz! ¡A la madre! Me estoy poniendo muy tenso, muchachos. Es que el ambiente es como de... ¡Utta madre! Todo se te mueve. ¿Ahí hay una? Sí. Ven aquí. Puedo llevar otra. Vertebra, muchachos. Espero que no me salte nadie. Por algo se llama el puto juego. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué se mueve? ¿Es la que traigo en la mano? No tengo ni idea, muchachos. ¿O está arriba? Vertebra, vértebra. No, yo creo que se la tengo que dar, ¿no? Demonios. Otra vez el pasillo. Ahí. Sí, miren, es la que tengo en la mano. Es la sombra que hace. ¡Oh, mi Dios, muchachos! Pinche tenso, bien asqueroso. Y no ha pasado nada. Nada de fantasma. Solo está el franco escamilla que me pide sus pinches moscas. Toma, muchacho. Otra mosca. ¿Quieres tres, va? Bien sonriente el cabrón porque yo estoy haciendo su trabajo, el huevón asqueroso. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Parece que soy el pinche ángel guardián de todos en este pinche tren. Bien, tengo que ver si regreso a esta señora. Después este güey. Ahorita vas a ver que el conductor dice, bueno, necesito un pinche pastel de zanahoria o algo así. Un helado de zanahoria de los que venden allá afuera. Y vale, tengo que estar ayudando a todo el mundo. Creí que esto era de fantasmas, no de andar, pinches, haciendo favores a todo el pinche mundo. ¿Dónde está? ¿No hay otro? ¡Ey! Ahí se movió algo, se movió algo. Y ahí con la señora. ¡Ay, hijo de su pinche madre! La señora me pone nervioso. A ver. ¡Ah, aquí está, aquí está! Vi que se movió esta madre, vamos. ¡Ahorita vengo, señora! Por poquito... ¿Ya no está el huevón? ¿Ya no está ese hijo de su madre? Ah, sí, ya. ¡Ay, güey! Me espanté. Dije, ya, ya empezó lo fantasma. Andaba pidiendo fantasmas y me dijeron, no, órale. ¡Vas! ¡Vas, papi! Este güey siempre fue un fantasma. Pues no lo descartamos, ¿eh? Una de esas se lo damos y dice como, gracias. Y se va el demonio. ¡Hijo de su pinche madre! A ver. No hagas nada raro, por favor. ¿Sí? Porfis. Mi buen franco. Tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Toma. Ya, creo que se van a mover. Creo que se van a mover. Eso espero. Porque qué pinche miedo. ¡Ay, güey! Cámara, ¿todo bien? ¿Todo bien, canal? Las cafés. No estoy en buen humor. No, pues chido. ¡Ah, mira qué pinche fácil llegas aquí! Buenas, señor. ¿Cómo le va? ¡Hey! ¿Eh? ¿Necesitas algo? ¿Que si necesito algo? Sí, quiero que el tren se detenga en la próxima estación, por favor. Porque te olvidaste parar en la anterior. Oh, ¿es en serio? Debo de haberme hecho pendejo ahí. Me... Me disculpo por la inconveniencia. Voy a preparar la compensación necesaria por mi error. Por favor, deja tu contacto de información aquí. Ah, ok. Oye, ese señor se ve bien pinche sospechoso, muchachos. Trae mucha sombra el cabrón. No, mano, hagan eso, güey. Siento que después de esto va... No sé, todos van a ser fantasmas. No madre. No tengo tiempo ni energía para irme a... A meter mi queja a la compañía de trenes. Solo puedo ver que no es tan serio. Voy a dejarlo pasar esta vez. Así que no voy a ver el trabajo de mañana. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Verde, verdad, muchachos. Uy, hijo de su pinche madre. ¿Pasó? ¿Pasó un día? O sea, es... Oh, o sea, llegué con bien a mi casa. Ah, perfecto. Oigan, unas lucecitas más brillantes no vendrían nada mal, eh. Hijos de su madre. Qué bonitas son las publicidades en Japón, muchachos. Están muy colerías. Hijo de su pinche madre. Otra vez me anda del baño o... Cabrón, todo me saca de pedo, muchachos. Hijo de la chingada. ¿Qué hora que hago? Oigan, ahorita va a llegar el tren, supongo. ¡Ey, ey, ey! Hijo de su madre. Si no hay nadie, cabrones. Oh, por Dios, oh, por Dios. No sé qué estoy haciendo, muchachos. No sé si tenga que repetir la misma rutina de la vez pasada, pero... Pues sí. A lo mejor es su rutina después de salir de la chamba, ¿no? ¿Quién sabe? Pero mientras, aquí estamos. Oh, mi Dios. Estoy muy tenso, muchachos. Muy tenso. ¿Sí? ¿Tengo que repetir la misma rutina? O sea, ¿también estoy madradito del estómago o qué chingados? Pues sí, entrar al baño. Pues ya estamos aquí. No me vayan a sorprender aquí. Tengo un chingo de miedo. Por favor. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Ay, güey. Verteba. Pues ya, bájale. ¿Puedo? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué rayos? Este juego es muy complicado, muchachos. Está muy confuso este pedo. Vámonos. O sea, tengo que repetir la misma rutina porque, pues, así pasa después de la chamba, ¿no? Supongo, supongo. Ay, gode de su pinche madre. ¿No puedo dejar de estar nervioso? ¿Por qué? Pues ya saben, muchachos. Así soy. Así soy. ¿Ahí viene? Cabrón. Ya empezó a sonar algo. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. Cabrón. Suena muy feo ahí. Vamos a fumar, seguramente. Uf. O sea, este güey tiene cronometrado todo su día, ¿ya vieron? Es como de, ah, sí, vamos a fumar. Vamos a tomarnos una bebida. Vamos al baño. Todo en lo que llega el pinche tren. Porque según los trenes en Japón son muy puntuales, muchachos. Son muy puntuales. Lo que queremos ver. ¿Qué tranza? Ya me quiero ir, señor. No quiero estar. Ey. Ey. Ya empezaron, hijos de su madre. Es la única que está pinches parpadeando. Hijos de su madre. Hijos de su pinche madre. Tranquilo, tranquilo. Tú, tranquilo. Fúmale. Fúmale, chido. Fúmale bien. Eso nos va a quitar los nervios. Ay, hija de su madre. Ya sé que me de aquí, güey. Ay, pinche nervio. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos para afuera. Es mejor estar libre que estar encerrado aquí, muchachos. Ay, ahí viene el trencito. Ya viene el trencito. Ahora resulta que me quiero subir al tren fantasma. Imagínense qué tan pinche cabrón estoy. Ay, qué de su pinche madre. Ya salgan. Ey. Ay, ya. Ay, me sacé un pedo. Ay, je, je, je. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Creo que era en esta, ¿no? Bueno, la que queda aquí. Ay, cabrón. Estamos en esta. Vale, madre, muchachos. Como que me estresa mucho que no pase nada. Que esté totalmente, este, quieto. Que esté muy tranquilo todo. Que la gente no te diga nada. Que todo esté así. Tengo estos calofríos, ¿qué pedo? Rayos. A ver, ahora qué gente nos vamos a topar. ¿La misma? Ah, la misma señora. Ay, güey. Ella está aquí otra vez. No voy a mentir. Hay algo que me conforta siempre que ella está aquí. Tal vez debería hablar con ella. Ay, güey. Señora, no sea mala. O sea, hoy güey. Ahora se ve más, más demacrado. Hey, hola. Típicamente le daría su espacio para hablar a alguien. Pero siento que el hielo entre nosotros tiene que romperse. Ah, ligador, mi buen amigo, ¿eh? Creo. Tengo que agradecerle el incidente de la vez pasada. Hey, ¿llegaste a casa segura? Sí, desafortunadamente. Ah, chinga. ¿Cómo que desafortunadamente? El chiste es que llegues bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si está bien conmigo. Yo soy todo oídos. Cuéntame. Gracias. Pero no hay nada que pueda hablar en este punto. Es muy tarde. ¿Eh? Demonios. Creo que no es tarde para hablar con alguien que está sufriendo. ¡No! ¡Es muy tarde! Ay, cabrón. Espérate. No, ya, 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 ya. Lo siento, lo siento, lo siento. Ha sido un poco duro. Y prefiero no hablar acerca de ello. Por favor, perdóname. Ok. Ok. Entonces me aseguraré que estemos preparados. Usualmente este tren llega a tiempo. Así que... Ok. Lo mantendré en mente. Fue la plática más rara de la vida, muchachos. ¿Qué chingado está pasando aquí? No creo que realmente... Yo creo que están jugando con mi cabeza. ¿Me voy a sentar? A mí hay otro señor. Shit. Tengo que sentarme a huevo. Me voy a sentar, muchachos. Ojalá no hay otra de esas chingaderas, porque qué pinche hueva. Andarle dando ahí sus... Sus cosas al franquito. Ah, va... ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¡Qué demonios! ¿Qué haces a pequeña niña siendo aquí? ¡Casi aquí, chingado! Un niño no debería estar... Deambulando por este tren. ¡Ay, hijo de la madre! Me sentí bien pinche feo. ¿Papi? Ya no soy tu papá. Ah, sí. Luces diferente. Ay, güey. Hijo de su pinche madre. Mejor ve con tu papá. Acerca de eso, no puedo recordar dónde está mi papá. Estaba persiguiendo una cicada. ¿Qué chingas es una cicada? Que vi en la ventana. Y ahora tengo mucho miedo de regresar solo. Señor, ¿podría ayudarme a encontrar a mi papi? Ay, güey. De todos modos, no puedo dejar a un niño aquí solo. Supongo que no tengo opción. Venga. ¡Yay! Gracias, señor. Ay, hijo de... Me metiste un pinche sustazo, hija de la chinga. Perdón por llamarte así, pero... ¿Es que no tienes cara? ¿Eh? Ay, chinga. Traes un... Traes algo. Vamos a ver. Ay, güey, güey. Sentí bien pinche feo. Aguanta. Ven aquí. ¡Morra! Demones. Señor, ¿usted es su papá? Ah, caray. No me contesta el güey. Anda sospechoso, es hijo de su madre. Oh, por Dios. Tengo que encontrar papás. Tengo que hablar con ese güey. Tengo que... Ay, hay otro señor. Vertebra, vertebra. Es que cada vez son más pinche sospechosos. ¡Ay, hijo de la chinga que son hoy! Señor. Señor. Don. Ey. Don. Doncito. Doncito. Don. Ay, güey. Ya se enojó. Ese no era, muchachos. Ese no era. Este güey debe de ser. La tercera es la vencida. Hola, Ronald. La tercera es la vencida, muchachos. A ver. Ah, no tienes cara. Sí, a huevo eres su papá. No. No. Verte, pero este güey mide dos metros. ¿O qué chingados? ¡Qué demonios ya! Que salga su jefe. Y aparte no me estás siguiendo, morría. No me estás siguiendo. Chingao. Aquí ya no hay nadie. Tal vez el jefe sea su... El conductor. Verte, pero hijo. Me van a hacer... Ah, me van a hacer revisar cada pinche vagón todo el tiempo, ¿verdad? Es lo más seguro. Es lo más seguro, hijo de la chinga. Señor. Tampoco tú, chinga. Pues es que ya... Ya llegué con el conductor. Está cerrado, mira. Demonios. A ver, niña. Chingao. No encontré a nadie. Voy a hablar con todos. Hola, hola. No. No quiero hablar. Demonios. Ya hablé con todos. Y ninguno es tu papá, mija. ¡Uy! Falta que esta sea la fantasma, muchachos. No tenía cara. ¿Ustedes lo vieron? Hija de su madre. ¡Ey! Aquí suena un pinche lamento, hijos de la chingada. Señor, dígame que fue usted que andaba bostezando. ¡Juh! ¡Andele! ¡Eh! Lo sorprendí, perro. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por favor! ¡Salga! ¡Su jefe! ¡Salga su jefe! Tampoco. El primero anda sospechoso. Bueno, ahí sigue la niña. Eso significa que es... Está bien, ¿no? Creo. Bueno, eso creo. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Este güey anda sospechosón. Anda voltee y voltee. ¡Shit, shit, shit! No, pues, ¿qué crees, morra? No hay nada. ¡Ey, señor! ¿Qué pasa? Necesito decirle algo. ¿Qué es? Dime, dime, morrilla, dime. Creo que olvidé cómo es mi papá. ¡Ah, ya tiene carame! ¿Cómo es eso posible? Ah, creo que es como un sujeto de mediana edad. Así que pienso que tú eres mi papá. O tú eras mi papá. ¡A la verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, demonios! Así que la única forma es hablar con los que se parezcan a mi papá. Ok. ¡Uy, espérate! ¡Uy! ¡Ay, se vino! Se dejó venir muy cabrón. A ver, mediana edad, dijo, ¿no? Este se ve... Señor, ¿usted se ve de mediana edad? Señor. Sí. A ver. Disculpe. Disculpe la molestia. Pero, ¿conoces a esta niña? ¿Qué? No lo sé. Ok, entonces tú no eres. Creo que solamente había dos de mediana edad que era este güey. Y otro que también está sentado porque el que está parado era un jovenazo de dos metros. Este güey, este güey ha de ser el hijo de su madre. Señor. Disculpe. Lo siento por la molestia, pero ¿conoce a esta niña? ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Está educando a sus padres? Sí, dijo que por aquí debe estar su jefe. Es raro que una niña esté aquí sola. ¿Qué es lo que le pasa a la gente estos días? Bueno, buena suerte. Ay, murrilla. Ay, murrilla. Me metes en un desmadre. Solo por ser de buen corazón, chingas. Y no. Ahorita mismo te hubiera abandonado. Dice, cámara. Pues buena suerte. Yo me iría. Este güey. No, está jovenazo. Está jovenazo. Había otro, ¿verdad? Eso espero. Porque si no hubiera valido madre. Mira, ahí dejaran sus mochilas. Qué bobos. Qué bobos. Ay, señor. Por favor, sea usted. Sea usted, por favor. O me va a decir. Alguien me tiene que decir. Pero, ¿qué niña hablas? Y, ah, la madre. Yo creo que voy a gritar como loco. Discúlpeme. Discúlpeme. ¿Conoce esta niña? No. Y no me hables, por favor. Vente acá. No te juntes con esa chusma. Vamos a ver otra. El otro sujeto. Porque ya no hay nadie más. Yo creo que tenía que hablar con todos. Qué tonto. Qué tonto me vi. Yo creo que... Que este güey va a ser. Pero, ¿cómo olvidas a tu papá también tú, chingao? Ya estoy yo con el alma en un hilo. Por tu culpa. Discúlpeme. Por la molestia. ¿Conoce esta niña? No la conozco. ¿Qué? Pensó que usted era su padre. La vi dormir. Cerca de Tico. Todo el tiempo. ¡Ah, caray! Esta es la cosa más extraña que ha pasado. Que he visto en mucho tiempo. Ja, ja, ja. Maldito. No hay nada gracioso en esto. Viejo bobo. ¿Crees que estoy haciendo esto porque quiero? No podría ser. Su padre ni siquiera está en este tren. ¿Puede ser que la dejaron sola aquí? ¡Oh, hija de tu... No te muevas así, cabrona! ¿Vera qué? ¿Vera qué? ¡Morrilla! ¡Morrilla! ¿Dónde vas? Hija de tu madre, corre bien pinche rápido. Nada más porque voy saliendo de la oficina si no te alcanzaba en chinga. Voy, voy, voy. Hija de tu madre, voy, voy, voy. Qué pinche lento. Estoy gordo. Soy obeso. Qué chingados. Mértebra, ¿para qué voltea hacia abajo a ver mis pinches patitas? Demone. Le voy a tener que preguntar a la señora qué tranza. Ese güey dijo que... O sea, ¿cómo me dio también, pinche chismoso? Que estuvo dormida todo el tiempo conmigo. Bueno, tiene lógica porque cuando me desperté estaba ahí enfrente. ¡Señora! Señor, usted es mi última esperanza. No sé dónde está su... No. Ella no es mi hija. ¿Ella está relacionada contigo, de alguna forma? No. ¿Por qué está haciendo esa cara? Es la de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Es solo una extraña. Se equivocó y me pensó que yo era su jefazo. Ok. Pues tendré que ir a buscarla. Está bien. Estaba preocupada. ¿Qué? Ni siquiera, vieja chismosa. Ahora tengo que ir a buscarla hasta allá atrás. ¡Ah, la madre! ¡Niña! ¡Niña! Ey. ¿Dónde fue? ¡Ah, hija de tu madre! ¿Cómo hiciste eso? Allá voy. Allá voy. Ahora sí te voy a alcanzar. Verga, ya no hay nadie. ¿Por qué ya no hay nadie? Holy fucking shit. Espérate, es que corres bien pinche rápido. ¿Qué no ves que estoy grande ya? Tengo pinches problemas en la cadera y toda la onda, chingo. Y tú corriendo como si nada. Te estoy tratando de ayudar con un demonio. Ya nada más te voy a tratar de ayudar ahorita. Y si no, ya. Si vuelves a correr, no te vuelvo a perseguir. ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey, no había visto! ¡Ah, su pinche madre está lleno de esas chingaderas que le ayudé al Franco Escamilla, carajo! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! Me estoy poniendo nervioso. Empiezo a tener escalofríos. Y la niña no, ya se desapareció. ¡Altrás de mí! Nada, nada, nada. Siempre hay que ver, muchachos. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué pedo? ¿Acaso fue la niña chinga tu madre, niña? ¡No, ya, ya! Estaba dormido. ¡Va, insa el demonio! Hasta aquí vamos a dejar ese capítulo, muchachos. Del tren fantasma de Ghost Train. ¡Uh! Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo te gustó. Continuaremos con esta serie en unos días. A ver si no nos sacan más. ¡Ay, hijo de la chinga! Sentí bien pinche feo. Estaba dormido, estaba dormido, supongo. ¡Ay, güey! Continuaremos esta serie en unos días y mañana. Nos vemos mañana con otro video. Yo soy Chad. Nos veremos. ¡Bye!